buenos días a todos ya estamos con el psicólogo colaborador de a punto con la 2 rafael santandré buenos días buenos días que nos cuentas pues muy feliz de estar aquí con todos vosotros a ver esas pedazos de preguntas que me hacéis que han llegado ya bastantes vamos a empezar enseguida porque hay muchas por supuesto todos te felicitan por tus libros un señor que se llama pedro lorente nos dice si detrás de los estudios de marketing de marketing que hacen todas las empresas no nos fomentan demasiado la necesitis de la que tú hablas mucho absolutamente eso es un problema que afecta sobre todo a la gente joven fíjate tú que cuando venden una nevera o una lavadora sale gente feliz y eso es para ellos muy importante no gente que está sonriendo guau la nevera le hace feliz no es no solamente una cosa para guardar los alimentos y entonces lo hacen con la mala idea la verdad de transmitirte que esos bienes producen la felicidad es decir que los necesitas absolutamente pero no me pueden vender una nevera con cara de tristeza no pero te podrían vender una nevera diciéndose mira la nevera tiene esta ventaja esta 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 y esta punto es verdad ellos incluso en la mayor parte de los anuncios no te hablan de las ventajas del producto asocian simplemente personas felices al producto y para con esa mala idea de crear necesidades artificiales nos saluda desde méxico el vida que dice que buen amanecer en méxico saludo rafael santandreu igualmente guapa vamos por la pregunta de sira quiroga abogas por la vida tranquila y a la vez por salir de la zona de confort no es un poco contradictorio si no bueno muchos muchos conceptos de psicología pueden parecer paradójicos incluso serlo esto no raro a ver tener una vida tranquila es maravilloso salir de la de la zona de confort puede serlo también pero no es necesario hacerlo en absoluto de vivir en el campo con tus animales toda tu vida y ser feliz es maravilloso querer ser aventurero y conocer cosas nuevas también no es necesario salir de la zona de confort pero está bien que le diría sana maría que nos dice que tiene miedo a veces se pregunta y si no logrará disfrutar de nuevo y si vuelvo otra vez de nuevo a estar mal esos isis verdad bueno aquí lo que yo te diría son dos respuestas confía como demuestra la psicología cognitiva que cada vez que tengas una recaída si es que las tienes te vas a poder poner bien otra vez porque tienes la herramienta y el sistema y esto lo hemos comprobado durante muchísimos años de aplicación de la terapia cognitiva por lo tanto no tengas miedo a tener recaíditas vas a salir de ellas como está demostrado que se sale y además te digo una cosa después de cada recaída de cada recaída se sale más fuerte todavía y se llega más alto en cuanto a felicidad muy bien todos te felicitan por tu libro también te escribe de russo y ángela sánchez ceballos dice que te sienta muy bien la barba fantástico muchas gracias a ver si a ver sitio y muchas chicas de barcelona bueno nos pregunta josé francis francisco sánchez gonzález cuál es el verdadero secreto según rafael santandreu para no quejarse nunca y aprender a renunciar porque dice que cuesta un montón mira es simplemente darte cuenta de que esas cosas nunca las has necesitado y que es súper fácil entonces la renuncia te has de dar cuenta que era una tontería y por lo tanto es esa comprensión fíjate en personas que no tienen esas ventajas y son muy felices o incluso esas otras personas que tienen muy poquitas ventajas en su vida y son súper felices por lo tanto eso es lo que es ese razonamiento es el que te va a ayudar a hacerlo bueno nuria moya se ríe con alegría y con muchos me gusta y corazones de tu palabra recaíditas es una forma muy alegre de tomárselo sin duda no anna olivares dice es eres increíble rafael que piensas de la espiritualidad bueno yo creo que la espiritualidad es una función del cerebro humano está ahí en todas las etnias y todos los grupos humanos es benéfica porque produce sentimientos benéficos para 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 uno mismo y para el resto de la humanidad por ti y tiene la espiritualidad nos nos llama por lo general a tener creencias racionales Importantes y hay otro punto todavía que te diría mira por mi experiencia las personas que hacen mucho crecimiento personal a través de la psicología cognitiva es muy fácil que hagan el salto a lo espiritual porque si estás te encuentras tan bien te encuentran tan feliz en el mundo tan a gusto que de repente te entran ciertas intuiciones espirituales y mucha gente explora ese camino quizá estas inquietudes te hacen más feliz porque crees que hay un más allá no el fin de la existencia es posible que lo vean así puede ser si si eso a ti te gusta esa creencia o esa idea y esa posibilidad que hace bien pues fenomenal pero yo por ejemplo no es un tema que me preocupe es decir yo puedo ser espiritual sin pensar que habrá un más allá porque la espiritualidad no sólo es eso son muchas cosas más yo te digo personalmente que yo siendo una persona espiritual yo no sé si hay un más allá o no y no es una cosa que me importe demasiado tengo cierta intuición de que estamos unidos a todo lo que existe y tengo cierta intuición es una intuición rara de inmortalidad que a veces se tiene cuando estás muy bien vale pero es todo lo que tengo esa por lo tanto no tengo ninguna seguridad mínima acerca de ese tema pero tampoco me preocupa bueno esther gonzález jiménez se muestra preocupada porque dice porque siempre actúo bien y no recibo la misma moneda que bueno que bueno porque bueno te diré porque eso es lo normal es decir las personas no hemos de actuar bien para recibir ninguna manera a cambio eso es absurdo nosotros hemos de actuar bien para disfrutar en el momento yo por ejemplo colaboro con un montón de ongs pero sólo con aquellas en las cuales hago una actividad que me encanta y me lo paso bien en el momento si no, no lo haría en absoluto hay un principio un poco difícil de entender de la psicología cognitiva que es que nadie necesita a nadie porque los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien sólo la comida y la bebida del día nadie te manda que ayudes a la gente porque no lo necesitan hazlo sólo si para ti ese compartir va a suponer un acto bonito y que vas a disfrutar pero ahí no entra nada en que te devuelvan nada a cambio eso es absurdo bueno K.R.M.N.G.P. así se llama esta chica nos dice que cómo podemos ponernos con la psicología cognitiva ante casos como el cáncer o como la gente que se encuentra con un desahucio etcétera esa felicidad que tú dices sólo necesitamos la comida diaria pues de manera muy sencilla de la misma manera que trabajamos cualquier otra neura es decir nadie necesita tener salud completa para ser muy feliz no te digas eso date pruebas a ti misma de que hay infinidad de personas enfermas muy felices yo he conocido un montón de personas con cáncer que trabajan para curarse pero que están bien a nivel a nivel a nivel a nivel moral por lo tanto haz tú lo mismo no des por sentado que estar enfermo es equivalente a estar mal porque entonces así es así lo estarás mira te digo yo el otro día por cierto la semana pasada me invitaron a dar una conferencia en la prisión modelo de Barcelona y conocí a un interno a un recluso llamado Iván de unos 32 33 años que lleva cumplida una condena de dos años y que le queda un año más por cumplir de condena y Iván es inmensamente feliz en la cárcel me lo dijo él me lo dijo los funcionarios estuvimos hablando un rato él simplemente ha dejado de quejarse y está aprovechando sus oportunidades de hacer cosas hermosas por sí mismo y por los demás y está viviendo el periodo más bonito de su vida está todo en la cabeza dejar de quejarnos y aprovechar la increíble abundancia que nos da la vida pero hemos de hacerlo de una manera radical basta a veces nos quejamos por ejemplo de que me ha dejado la novia a la mierda con la novia dispones de todo el puto universo para disfrutar ¿qué me estás diciendo? basta de tonterías por ejemplo María Marihuertas nos dice cómo superar el miedo a sufrir en una relación mira pues por una manera bastante parecida todo sufrimiento en una relación son pajas mentales que te estás haciendo tú misma basta de hacerlas todos podríamos vivir con una persona que sea un trasto al lado y ser súper felices yo por ejemplo estoy convencido que yo podría tener una pareja que me pegase una bofetada al día o dos y ser muy feliz pero qué es una bofetada al día mira me voy a dar una como muestra de que no es nada qué bueno activa la circulación es más le diría a mi novia también también por aquí y así activo a los dos lados es eso tan importante el fin del mundo la guerra nuclear no puedo ser feliz por eso fíjate todos podemos ser inmensamente felices al lado de prácticamente cualquiera también puedes intentar cambiar las cosas pero con tranquilidad y amor sugerir el cambio de las cosas pero si tú lo pasas mal en pareja es porque te haces pajas mentales por otro lado te decir que cuando quieras dejar a alguien no hay que poner muchas excusas lo dejas sigues tu camino y punto bueno y luego nos comentaba Francesco practico la medicación y he trabajado bastante el desapego por lo que no padezco la terribilitis ni la necesititis mi pregunta es es malo reírse de todo de todo este es buenísimo es buenísimo reírse de todo yo me río de todo por ejemplo amigos míos y al mismo tiempo me río de todo pero al mismo tiempo le tengo cariño a todo e incluso le tengo mucha admiración pero al mismo tiempo me río te voy a poner un ejemplo televisión española aquí estamos ahora mismo en unos estudios de televisión española y al carajo televisión española aquí en coño le importa televisión española si se hundiese este edificio y toda la televisión de Madrid igual viviríamos mejor es que lo único importante en la vida son muy pocas cosas pues claro que me río de televisión española que le den hombre que estamos aquí trabajando los que estamos dentro queremos continuar trabajando pero al mismo tiempo es cierto que les tengo mucho cariño pero es la paradoja es muy importante la paradoja de que en esta vida nada es importante y todo es maravilloso un poco como un caracol fijaos que un caracol nos lo comemos por lo menos aquí en Cataluña hacemos unos caracoles cojonudos que importancia tiene un caracol la verdad es que nada nos lo comemos pero sin embargo para un biólogo un caracol esa vida es una cosa increíble maravillosa el ser humano y todo lo que nos rodea es así al mismo tiempo no tiene ninguna importancia somos granos de arena en el universo y al mismo tiempo somos maravillosos las dos cosas son buenas porque el hecho de que seamos tan poco importantes hace que me pueda dormir unas siestas increíbles todos los días porque nada es demasiado importante y el hecho de que sea todo maravilloso hace que lo pueda apreciar y disfrutar YACP desde la línea de la concepción nos pregunta ¿cómo se puede lidiar con aquellas personas que luchan por sobresalir por encima de los demás y opacan al resto? pues querida mía dejando que opaquen al resto no pasa nada que opaquen que opaquen la sombra también es buena el problema lo tienes tú que perdona que te diga porque tienes necesititis de brillar de que no te opaquen y entonces te estás haciendo débil deja que te opaquen y tú sé feliz en tu trabajo aporta eh disfruta ponle pasión que por culpa de eso no te ascienden nunca pues mala suerte que coño vamos a pensar una cosa el ex muchas veces el éxito en el trabajo y la felicidad no son compatibles si yo te viese a elegir entre la gran felicidad y el éxito que escogerías por supuesto que la gran felicidad bueno pues olvídate del puñetero éxito y el opaco o no opaco que está pasando allí y tú disfruta tu trabajo curiosamente si lo haces así las cosas empezarán a irte mucho mejor Sandra Ruiz nos pregunta cómo superar el sentimiento de culpa cómo aceptar que hemos sido irresponsables hemos puesto en riesgo nuestra vida etcétera mira querida mía las personas tenemos sentimiento de culpa sólo cuando pensamos que lo sucedido es súper grave el fin del mundo la guerra nuclear por eso me siento muy culpable pero si tú tomas conciencia de que nada es muy importante en esta vida cualquier día caerá un meteorito y reventará la tierra con todos dentro imagínate si hay algo importante colega nada es importante entonces que has cometido un fallo y a quién le importa si nada es importante dentro de nada van a estar todos muertos joder por lo tanto relájate Isabel García y nos dice si puedes explicar la distinción entre aceptar y resignarse está bien está bien la pregunta está muy bien y nosotros lo sabio es que nosotros aceptemos las cosas que no podemos cambiar o que no queremos esforzarnos mucho por cambiar por ejemplo yo vivo en Barcelona y la verdad es que hay muchas cacas de perro por la calle bueno es un tema que tengo que aceptar o meterme en una asociación para luchar contra las cacas de perro en Barcelona bueno la verdad es que me da mucha pereza eso tengo otras cosas por hacer por lo tanto hago que mi mente acepte el hecho de que convivir entre algunas cacas de perro no pasa nada de hecho que es materia orgánica que incluso es casi como la plastelina la podría coger ponerla en los árboles y ser muy feliz no pasa nada vale eso es aceptar porque yo puedo ser súper feliz con eso resignarse sería resignarse sería ostias sucede eso y no soy feliz me quejo y tengo como una pena dentro eso resignación pero eso no es una real aceptación la aceptación es alegre la resignación es triste nosotros hemos de buscar siempre la aceptación dándote cuenta que eso no lo necesitas que eres libre que tú puedes ser feliz cambio que se resigna llora porque cree que lo necesita muy bien María López nos comenta que le gusta que esto sea en directo pero nos pregunta dónde volver a verlo como sabes en el facebook de Apunto con la 2 y también de la 2 nos preguntan cuáles son las claves para superar la timidez varias personas que bueno es muy buena pregunta también fíjate una cosa que yo cuando era jovencito era tímido era muy tímido no lo pareces si la gente que me conoce ahora piensa que todo lo contrario este tío está mal de la cabeza porque no se corta nunca bueno porque vas a estar mal de la cabeza porque no te cortes bueno pero vamos a ver y yo por ejemplo os puedo confesar que yo intento ligar con mujeres casadas todo el tiempo y no me acuerdo entonces hay gente que esto dice que desvergonzado es pues sí la verdad es que he perdido casi toda la vergüenza ya y eso me hace mucho más libre y mucho más feliz pero como he conseguido dejar de ser tímido simplemente te tienes que dar cuenta a un nivel profundo de varias cosas la primera es que es imposible tener la aceptación de todo el mundo como máximo conseguirás la aceptación de un tercio de la gente habrá otro tercio que te criticará y habrá otro tercio que le darás completamente igual y eso hagas lo que hagas si eres un santo es que habrá un tercio que te criticará por santurron si eres un diablillo habrá un tercio que te criticará por el diablillo y si te quedas en medio habrá un tercio que te criticará porque no te mojas es inevitable que nos critiquen y además increíblemente en las mismas proporciones visto así hago lo que me sale de las pelotas y la gente me criticará la misma cantidad de personas y todo irá bien por otro lado otro concepto para perder la tímida mira el tímido es como una persona que quiere ir siempre con un traje blanco tú imagínate que yo ahora vistiese todos los días con ropa blanca nuclear de arriba abajo hasta los calcetines hombre la verdad es que no quiero sería un coñazo porque te manchas en todas partes menudo coñazo yo prefiero vestir con ropas colorines porque se mancha menos joder entonces fíjate la persona tímida que le da demasiada importancia a la opinión de los demás quiere que tengan siempre una opinión impoluta de ellos y esto es un coñazo mantener eso yo por ejemplo haz como yo que yo de entrada digo mis pecados yo digo mira yo soy esto ya te lo digo de entrada voy bien manchado ahora a divertirnos colega muy bien Fanny Reus nos dice ¿cómo se trabaja el diálogo interno día tras día? esto es muy importante mira todo lo mejor es que escojas un momento dado cada día al término del día para revisar tus perturbaciones cuando te has sentido mal tienes que encontrar qué diálogo interno te ha hecho estar mal y cambiarlo como puedas con argumentos por argumentos que te hagan sentir mejor que te hagan sentir emociones más positivas este ejercicio realizado todos los días día a día durante una hora es el que produce unos cambios increíbles yo digo muchas veces que este ejercicio es como hacer chup chup como una olla que va haciendo chup chup tranquila que si tú vas haciendo este trabajo se irá produciendo una sopa increíble bueno tenemos muchísimas preguntas y muchas felicitaciones por tus libros también nos pregunta Ángela Vara en nuestra actual cultura y a nivel colectivo cuál es según tú el papel que podría jugar la psicología cognitiva para mejorar nuestra sociedad bueno enorme porque sabes qué pasa que si el mundo fuese estuviese impregnado de la psicología cognitiva a tope mira qué pasaría en primer lugar seríamos personas mucho más amorosas mucho más tranquilas personas cero ambiciosas personas que disfrutarían de la vida respetaríamos el planeta a tope dejaríamos de hiperproducir e hipermachacar e hiperexigir a los demás yo creo que y si fuésemos muy muy lejos cosa que creo que no pasará entraríamos en un decrecimiento maravilloso y al final el ser humano lo que haríamos es reducir su población e irnos a vivir al Amazonas en tribus de 100 individuos y punto y esa es la manera correcta de vivir pero no creo que el hombre entre tanto en razón cognitiva como para hacerlo mala suerte entre muchos otros Merced Piera nos dice que se ríe mucho contigo hay muchas felicitaciones María Moreno Rodríguez nos dice me parto bueno saludos me relaja mucho escucharte nos dice Ires y también queremos resumirte ya para terminar una pregunta que nos ha hecho mucha gente muchas personas dicen que está muy bien todo lo que cuentas pero que cuando le ocurre una gran desgracia a un hijo si es que cómo se puede afrontar porque claro esto es una situación tú mismo lo dijiste también es una de las situaciones